¡Vamos allá gente! ¡Vamos allá! Ya ustedes saben lo que es esto, Winners Finals. ¡Winners! ¡FINALS! ¿Por culpa de quién? Entonces, bueno, aquí tenemos a todos, ¿no? La última esperanza del norte. Esto es increíble, gente. Oigo a Alain hablando por ahí, que le gané a Fulano, le gané al otro. ¡Está hypeado! Pero aseguró su tercer lugar. ¡Está hypeado, está hypeado! Venciendo sus demonios invernos. No, no, no. Mató gente, heavy. Mató a Elié, que nunca le va a ganar. Mató a Cels. Y le ganó a René, gente. Bueno, ¿por dónde van? Al Redenlord. ¿Por dónde que van? Los muchachos estaban ready. Van a empezar ahora. ¡FINAL! ¿Tú crees que sea una buena idea? Se fueron, gente. ¿Tú crees que sea una buena idea? Empezaron en Final Destination. ¡Wow! No se ve como un... Bueno, como un... Como un neutral. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, gente, miren. A Guayaba le gusta mucho este mundo. Parece que por eso es porque strikeamos ahí. A Guayaba le gusta porque no ha jugado contra todo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, santo Dios! Lo agarró desprevenido ahí con ese tipper. ¡Tipper! ¡Con la puntica! ¡Namás la puntica! Para todo lo demás Mastercard, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se encendió esta vaina! ¿Ahora qué se va a jugar mi league? Están dando golpes, señores. Yo no quiero ver un 3-0 en una final. No, 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 no. Yo quiero ver golpes. Queremos ver golpes. De un lado para otro, pero golpes. O prefiero un 3-0. Aunque sea 3-1. Que sea 3-2. Que vayan a Game 5. O que sea 3-0, así, aqueroso. 3-0. 3-0 y para la casa. ¡Ya! ¡Está lejos! Para lo loser. Para lo loser es la semi. Para lo loser es la... No es la primera, ya son escalones, señores. Son layers. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Guayaba number one! Ahora mismo parece number two, eh. ¡Ay! Buena, buena. El tono. Como era bastarísimo. Vamos a ver. ¿Qué puede hacer guayaba este? ¡Ay! ¡Nos matamos, gente! ¡No! ¡El main game! Eso fue a propósito. ¡Buena! Vamos a ver. Muy buen. 4-smash. Vamos a ver. Está muy pegada a la mano. ¿Cain grab? ¡Claro que sí! Sí, hombre. Punish. No, no. Tiene que ser vivo porque lo estábamos viendo que le hizo el slide DI. El muchacho tiene que abrir los ojos más. ¿Qué es lo que pasa? Los pequeños detalles. Guayaba se le fue adelante. Se está jugando, gente. Los joggles. Ok. Se está calentando. Oh, pero todo lo tiene su perfeccionado. Gente. Muy buen deck de parte de Guayao. Muy buen deck. Oh, Dios mío. Tu skin. Increíble. Cuestionable esa decisión de él. Yo creo que él lo tenía ya pegado. He pisado para adelante. Después del deck. Lo tenía buferiado. Lo tenía buferiado. Lo tenía buferiado. Así. ¡Ay! Shain, pero lo mete para adentro. No lo saca para afuera, ni lo sube para arriba. Ni lo baja para abajo. 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 El que baja para abajo aquí es Mark, señores. Con ese downer suite. Bueno. Se puso tiramiento a todo, ¿no? Casi paga el precio. O sea. La decisión de ese downer ahí. Oh, no fue tipper esta vez. Si me gusta algo en la puntita. Pero ahí volvemos. Muy buen shine. El cárcelo como el mejor. Oye. Cuatro frames de lag. Y lo convirtió en dos. ¡Dios! ¡Guayaba! Falla su signature. ¡Suscríbete! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! Falló su signature de Shine of Smash. ¡Sí! Le salió Phantom en el Shine. ¡Dale, Marlon! Le salió estilizado también. ¡Pokemon! ¡Counterpeak moment! Sí, ¡Pokemon! El low ceiling aquí, vamos a ver. Muy buen counterpeak, pero... El metagame de moderno. Lo más como que le encanta mucho este mundo. Y estamos viendo que ese diablo que va a rescamo. ¡Presión! ¡Presión bien! ¡No, no! ¡Dímelo bien, dímelo bien! ¡La fraja! ¡La fraja! Pero servirá a la presión. Sí. O sea, técnicamente el tono debió ganar porque era su counterpeak y era final. Bueno, la mano que era muy importante en final destination. Esos downers de tono son bastante heavy. Aquí vemos a Lane. El campeón de tercer lugar. Eh... Guayabas aquí con una sólida delantera. Bueno. Y la mano está pegada, señor. Tratando de evitar que el varón se le vaya muy adelante. Para hacer el... Para hacer el counterpeak de Guayabas, está muy pegada la mano. Muy pegada y ganando y ganando. Hablé demasiado rápido. Una. Una. ¡Como son donde estáis! ¡Estoy va bien! ¡La ruptura llamado a la ruptura! Creo que esos debes están caliente. Ellos... Pueden... tal vez para que te descanso el counterpeak... Ya. we, we, we! we, 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 we! We, 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 we... we, 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 we... Ok, los Jones, los Jones se oyen en el crowd, señor. Hemos estabilizado los scores, una tono, tono, que más se que es, antiguamente más Jones que Conor, y estoy hablando de Jones Conor, ¿eh? Ah, de Jones Conor, eh, sí, sale. ¡Ea! El hijo de Sarah Conor, tía mía. El día de la resistencia. El día del judgment, papá. Y se está acercando. Es inevitable. Como se está acercando el final de este torneo. Estamos ya en Winners Finals. O allá, o aquí. Tiene algo que decir. Pero no, pero me gustaría bastante bien. Fue lamentable con tal de K por ahí, que tiene una rivalidad fuerte. ¡Oh, Dios mío! ¡Tremendo! ¿Qué combo europeo, señores? A variante. Así, necesario, OP. ¡Vamos, weñada! Lane, quiere que Guayaba gane, quizás, para ir más cómodo. Bueno, realmente le gustaría el mejor. Tono. Bueno, hoy, pues, buscando por el día de hoy. Guayaba fue el personaje que mandó. Guayaba va a ser el líder. Que mandó a Lane para luces. ¡Vamos arriba, eh! Muy buena. Dancing Blade. Viene Guayaba adelante. ¡Oh, el primer primer. Vamos a ver, Chime. ¡Uff! ¡Oh, Guayaba! En la ocasión pasada, cuando venía, Guayaba subiendo por el O-Pin. ¡Oh! Ese Dancing Blade del... La gente se está volviendo loca. La gente se está volviendo loca. Con Dancing Blade, la gente se está volviendo loca. Eso es el Kane del 2007. Van dos, señores. Como te dije, quiero que sea 3-0. Oh, 3-2. Ya 3-0 de... A favor de Guayaba no va a ser. ¡Wow! Y volvió al final, porque el mazo quita. ¡Fui! Guayaba dice que si no gana en este mundo, no gana ninguno. Guayaba dice que es el mejor en este juego, en este mundo. Y si gana aquí, van a volver al final otra vez. ¡Gol! S-Fat dice que Fox gana esa mano. Yo tengo un autista por ahí que dice lo contrario. Estamos hablando de Mewtwo King. Sí, el E-F le saca mano. El E-F le saca mano ahí y el mismo es Fatan. Eso, eso es lo que ha ganado. Estos son una mano así. Sí, eso es una de 30. Sí, pero... Guayaba dijo que es el mejor en este juego y en este mundo, gente. ¡Ja! ¡No hay forma! ¡Oh! Apareció los cheers de Guayaba. Están apareciendo los fans de Guayaba en el público. ¡Oh, y Datsing Blade again! La gente ya no se vuelve a ver con el Datsing Blade. Ahora tienen que ver a Guayaba Blade. ¡San grab! ¡Ah! ¡Falla de nuevo! Te dije que tiene que hacer vivo en ese... En ese... En ese throw. ¡Guayaba con el Mind Game! Agarre por agarre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen Nair de parte de todo, ¿no? ¡Y lo persigue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Sorpresivo! Le vi las intenciones, señores. Ok. ¡Urthrow! ¡Nair! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eso! ¡Woo! ¡No la sabemos esa! todas las opciones se aporta caliente en la esquina parece que la decisión de final fue acertada no vaya bajo que la mejora en este juego y en ese mundo dijo que no va a perder ese mundo ese es su mundo y que no hay nadie que no hay nadie que lo pueda ganar y no tendremos 3-0 señores todavía estamos ahí estamos ahí todavía ay mamacita muy buen día de parte de guayaba Neutral V Pandem un buen buen mind no te acerques ahí sabes que lo va a subir con una espada oh que tarde estaba en yesterday en yesterday you said tomorrow guayaba el mejor en este juego dice guayaba que le dio dos para que se vaya emocionando no lo puede coger bueno el no podía coger final pero parece que guayaba dice que ese es su mundo y yo te lo dije si guayaba gana y va a coger para ese mundo otra vez y dice si guayaba gana y va a coger para ese mundo otra vez bueno barra de cama pone en situación peligrosa pero ahora está todo en situación muy pero muy pero guayaba con la de guayaba dios mío casi casi le metemos no guayaba está caliente no 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 hay que soltar el control ya porque el guayaba está caliente guayaba agarra no no sigue de vaca no muy buena no 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 también no necesita recordar los dos primeros huevo si quieres poder tener muchas hay bonito y le lo vi desde que quiero el primer tan simple guayaba está caliente el otro país y todo se tuvo todo el control del espacio no dejaba llegar pero ahora voy a estar revés cuando hubiera él va a meter metió tan simple oye loco dale para arriba al mundo ay 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 dios mío que se todo no tiene que acordarse de los primeros matches ok ok no desesperamos muy bueno guayaba angle guayaba angle toma guayaba angle eso te vio doles muy buena señores quien que tiene dos tonos dos guayaba uno guayaba el mejor en este juego backdrop se acerca al final señores será eminente guayaba guayaba tono déjalo aquí el primer impacto tan simple y no está teniendo tanto tanto eficacia tan simple lo están castigando fuente pero no siguen metiendo no siguen metiendo es difícil cuando tú tienes aquí no siguen metiendo un reminente guayaba pero no es una logan yo estoy en temprano yo estoy en temprano un beso luis ¡Gracias!